Bien amigos, gracias por estar en sintonía. De aquí en adelante vamos a tratar de activar este tema. Yo soy medio vago para YouTube, pero vamos a tratar de activarlo. En el día de hoy, lo vamos a agarrar antes de irse para Tokio. Vamos a conversar con el capitán, no solamente del equipo del Licei, sino el capitán del equipo dominicano que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, Emilio Bonifacio. Emilio, es difícil hablar contigo porque hay muchos temas de qué hablar. Nosotros podemos hablar de Grande Liga, podemos hablar del Licei, podemos hablar de la vida, del Bonifacio ahora que es comunicador, que le gusta el coro de la comunicación. Pero yo creo que vale la pena hablar del transcurso de lo que le ha costado a ustedes tener una clasificación en Juego Olímpico en pelota que van hasta en Tokio. Vamos, capitán. Dígame a ver. ¿Y esa marcha qué? ¿Cómo que es esa marcha? Tú no sabes dónde vamos. ¿Cómo que es? Que vamos para Tokio. ¡Oh, para Tokio! ¡Claro, para Tokio! ¡Claro! de verdad, por la invitación y yo digo que ahora es chulo después de, pero en el proceso fue bastante difícil, pero al final, cuando tú logras el cometido y con la meta que tú saliste del día uno de aquí, yo creo que te llena de satisfacción. Vamos a hacer un recuento, porque como tú dices, se vio bonito aquel fue sábado, aquel sábado lo confeta y ganamos, pero todo eso tiene un proceso costoso, que duele ausencia mala noche, trabajo vamos a empezar como cuando son las relaciones, que las mujeres te dicen mira la historia nosotros nos conocimos en tal labra ¿cómo empezó el proceso de ustedes o el tuyo, con el tema previo a Florida, previo a Puebla ¿cómo empezó todo? no, primero aquí yo, de hecho yo me iba ya yo me iba a Miami y Gómez me llama, papá mira, tengo esta situación el manager es fulano de tal el staff tenemos un chance para ir para la Olimpiada pero no, pero eso el manager en primer instante era Fernando Tati y no fue por cualquier razón entonces yo dije no, pero esto de la seriedad y la importancia de ir a una Olimpiada y yo he escuchado que los tigres dicen yo cambio un anillo campeonato por ir a una Olimpiada yo cambio un anillo de sede mundial pero aquí es entonces desde ahí empezó con toda la prueba que tenemos que practicar dos días a la semana interdiario hacernos pruebas por el tema del protocolo y de ahí ya cuando yo llegué ya todo el mundo estaba literalmente informado y yo me me encontré con ese grupo de Juan Francisco y yo dije pues la cosa va en serio ¿y lo del capitán cómo fue? o sea fue llegando a Florida ya tú eras el capitán o eso fue sobre la marcha fue sobre la marcha pero antes de llegar a Florida ya cuando Borg llega que se integra al equipo él me llama mira papá un placer ya Borg y yo o sea jugamos verano juntos ya nos conocemos y y me dijo mira yo hay que nombrar un capitán y yo te cuando formalmente yo me integre al equipo a los par de días yo te voy a nombrar como capitán tan gero yo le dije yo le dije que sí que no tenía ningún ningún tipo de problema tú no pusiste oposición o sea no porque es diferente ese capitán es el Licei donde ya tú tienes una costumbre y obviamente si habla del Licei se habla de Emilio ya pero aquí tú estás tratando con tipos que probablemente tú nunca has jugado que te pasó por eso con Jeffrey Pérez tú nunca habías jugado ni con Diego Gori no no pero es un tema ya de yo creo que se puede decir así en respecto que me he ganado señorita sí ya fue fue más fácil porque todo el mundo sabe a lo que vaya los egos se quedan se quedan afuera y es un poquito más fácil vamos a hablar ese tema del ego que el ser humano por naturaleza lo tiene y el pelotero lo tiene al doble sí porque no por malo sino porque una figura pública que en una gran parte gana buen dinero y que la gente lo aplaude no hay nada que infle más el ego que un aplauso para altita y para pelotero eso es normal eso es normal pero yo creo que fue clave en este proceso que el ego de todos esos muchachos bajó todos pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante llegan a Florida no es un torneo normal tú llegas a Florida ustedes están en Port St. Lucie sí pero ustedes están en una burbuja dejaron a su familia y no pueden ni siquiera salir a la esquina a comerse un hambúrguer o sea tipo sin necesidades de probablemente estar ahí recibiendo una dieta pero que en cualquier momento José Bautista puede decir y que yo busco aquí o Emilio Bonifacio puede decir yo tengo dos hijos chiquitos mi mujer que yo busco aquí dime de la etapa primero de Florida yo creo que es un tema más del compromiso de todo el mundo que lo asumió entiendo yo de esa misma manera porque no como tú dices no había dinero y era un tema más de aparte de que ninguno teníamos trabajo literal lo que llegamos al principio a Florida y fue un tema más de orgullo como país y en cuanto a Bautista como tú yo escuché que tú lo mencionaste y Melky yo creo que esa fue la clave de todo donde muchos veían a Melky a Bautista aquí por televisión no todos tuvieron la oportunidad de jugar con ellos y ven a todos los tipos aterrizados que compran comida que dicen vamos a jugar dominos eso es la burbuja eso es la burbuja no sé si por el tema de que esa era la encomienda de ellos del día uno o porque no teníamos otroción que era unirnos y yo creo que eso como que le hizo así al grupo boom y me hizo el trabajo a mí más fácil que no tuve que hacer claro porque la verdad es que el equipo aunque todos eran iguales ahí no todos llegaron al mismo nivel tú fuiste pelotero de grande liga por un buen tiempo Bautista fue un tipo super estrella de grande liga Melky título de bateo MVP un juego de estrella serie mundial y hay otro pelotero que por H o por R como todas las profesiones de la vida no se destacaron tanto pero la clave o parte de la clave fue que en algún momento todos estaban al mismo nivel al mismo nivel y todo el mundo entendía el propósito que por eso hablo tanto porque eso se se dio mucho el propósito de jugar en una olimpiada y que ya como país nosotros como que porque en esos temas hablamos como como dominicana no está clasificado entonces empezamos ustedes estaban como perdón la película de James Bond James Bond va a una misión ustedes estaban en una misión en una misión sí porque el hecho de en buen dominicano todo esto tiene que aguantar estar tranquilo y nadie que claro obviamente pasan cositas que que se quedan ahí pero nadie quejase de que que este hotel que por qué porque así siempre pasa que siempre pasa que la comida como que como que y cuando uno hablaba como que veía el ambiente yo lo veía así como que dame callarme que estoy me estoy viendo feo entonces como que todo como éramos como éramos más los que estábamos en el buen list bien ok tan heavy eso no me gusta pero me lo como me como esto porque en un momento no podíamos ni pedir Google por el tema del sí entonces después luego yo creo que por el tema de como nos estábamos aportando como que nos premian con eso ahora que se lo dejaban en el lobby no a ellos a los organizadores ellos lo desinfectaban chequeaban entonces después te llamaban tú tenías que bajar oigan esto tú tenías que bajar un día yo estaba editando un video para YouTube yo me buscaba una pizza le digo ey no le echas porque la casa se va a meter se va a meter no no tranquilo ok que tú puedes decir que pasó en Florida que tú puedes contar que no se puede contar o sea cosas que pasan de que o anécdota no tiene que ser nada bueno que dos veces ay bueno dos veces o no no dos veces o no la alarma del hotel ¿por? porque se estaba cocinando los tibes estaban haciendo dumpling pero a alta hora de la noche no no eso no no los tibes muchos no porque ahí le doy el crédito a Gómez se fue antes preparó todo de viaje de la mesa de domino galletitas todas las cosas que nosotros necesitábamos nosotros teníamos un supermercado literal un arsenal un arsenal ahí por eso eso ayudó ok o sea tener sopa galletitas si sin tener alguna zona de confort lo que más se pudiera no no compro alcohol el alcohol se compro pero somos hombres pero una hornilla ¿y quién era que cocinaba? todos teníamos como 5 cheques yo me que Jan Marinho le mete si saludo para Jan Marinho mi padre Mendes el aguacate me dio una aguacate Mendes ovejo el clob y todito Asensio Juan Francisco fregaba él siempre estaba ahí Juan fregaba y fregaba sí porque era un entonces pasó eso los gringos la alarma en Florida dos veces y le llamaron la atención o no pero ahí como que llegan los bomberos no porque eso fue eso fue con la loca con Ramón García lo de los bomberos fue ¿con quién? con Ramón García la loca así que le dicen a Ramón García la loca la loca se quedó en el elevador Ramón García se quedó trancado en el ascensor sí en el ¿en qué piso? no mira yo estuve a punto que yo le dije ven vamos y él me dijo no tranquilo yo le regalé un bate para un tío de Leison 7 y él me dijo déjame hablar con él yo subí entré a bañarme llegábamos de una práctica y él subió se bañó y bajó para hablar con el con el pana todavía en ese tiempo no estábamos en burbuja eso fue después del preolímpico eso fue después de que clasificamos a Puebla sí que ustedes se quedaron ahí no estábamos no estábamos cuidando pero no podíamos salir y podían llegar gente al lobby ok con protocolo entonces cuando él entra en el elevador está el pana dándole mantenimiento y limpió le echó agua a los números y el ascensor se trancó se trancó y ellos dos ahí adentro cuando yo salgo del baño yo veo que están hablando los muchachos y yo pienso por el tema ay Dios mío por el tema de ser la loca que siempre le pasan cosas así yo digo no es relajando pero yo veo que la cosa está intensa entonces bajé yo estaba en el tercer piso fue en el piso número 2 y ahí ya llegó ya en ese proceso cuando yo salí ya llegó los bomberos y de hecho yo le entrevisté para mi canal y le pregunté tú sabes como cosa de un tipo que no le para uno entiende que no le para nada mire el nombre la loca él me dijo que él pensó en un momento que él no iba a ver a su familia porque el piso subió el elevador subió bajó subió bajó y él se quedó en el cuarto piso y le decía al pana agájate porque él vio una película se gana mucho a poco a Venezuela me acuerdo luego se acabó 14 a 4 se le gana a Nicaragua con Estados Unidos el único juego que se pierde que era el único puesto clasificatorio Estados Unidos se mete directo pero ya ustedes habían clasificado se clasificó a repechaje que de hecho nos sentíamos nos sentíamos con chance porque iba a pichar iba el Sánchez y si ganábamos nosotros estábamos pujando como normal todo el mundo del equipo entero si Venezuela le ganaba a Estados Unidos entraban pero una cosa ustedes llegaron a Estados Unidos real mentalmente vamos a ganar desde aquí vamos a meterlo con este puesto cuando empezó el torneo por los días y todo el proceso que pasamos por lo que te conté nosotros nos sentíamos invencible ok se acabó con la unión si si se acabó ese tramo ya estamos en Puebla clasificados yo recuerdo que José en el hotel me dijo nosotros yo voy a dejar a los muchachos en la Florida eso él te lo dijo a ti se lo dijo al grupo entero como fue eso me lo comentó me lo comentó antes y me dijo Bonnie tú que yo le digo es lo recomendable que nos quedemos pero Don Felipe nos dijo el día que mira ya este último juego Dominicana la van a cerrar antes de que anunciaran todo Dominicana la van a cerrar por sus conexiones entonces yo te voy a decir algo que se lo comenté a Melky cuando todo el mundo dijo que sí que nos quedemos aquí solo como dos peloteros entendían se tuvieron que ir no y los de liga menor se fueron se fue no pero el grupo el núcleo eso obviamente que se tenían que ir cuando todo el mundo dijo miró para los lados y dijo como que tú nos estás esperando como que vamos yo dije clasificamos ahí o sea tu primer pensamiento fue no que bueno clasificamos por la actitud de los muchachos que todo el mundo dijo sí vamos a quedarnos y yo le dije a Melky ¿no se fue a Tampa? no Melky Melky se quedó Melky fue unos días porque teníamos y volvió para su familia y volvió obviamente José no por el tema de que iba a tener un bebé y todo eso Bautista se fue a Tampa por eso no iba a tener cuatro 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 entonces todo ese proceso nos unió de nuevo ¿qué tiempo te duraron ahí? bueno como once días porque ahí fue que yo vi en Instagram la historia de ustedes cocinando Wilton Chavez la guitarra vi que pecaban obvio estábamos en un hotel un poquito más grande no teníamos el protocolo de que teníamos que estar obligados podían salir a comer cuidándose entonces ahí yo me invento lo del barbecue le digo a la flecha papá nos estamos como estamos heavy pero nos estamos como desuniendo vamos inventando esto y ahí el grupo de nuevo King Clan los muchachos fueron a pecar nosotros comimos o sea yo ese día en la panilla yo vine como con diez pecado entre Anderson el papá de Cano los sazonan ahí mismo con los sazones que yo tenía la cosa más los que yo tenía los tiran a la panilla después que yo terminé después al otro día una sopa de pecado después pecado lo hicieron al vapor entonces yo dije no y después de ahí ya nadie comía fue y se unió de nuevo el equipo y empezaron a llegar los importados antes de y ya esto y todo y ese tipo de proceso porque eso es como cuando uno está en el colegio eso hace a la gente más cercana porque ustedes desayunaban juntos comían juntos cenaban juntos jugamos dominos en la habitación junto con el mundo o sea eso lo hace súper cercano a los peloteros y aunque la gente no lo crea y la pelota probablemente por esencia no es como el vaquebol que un equipo un deporte más de conjunto literalmente pero ese tipo de uniones dan resultados son difíciles de vencer claro Puebla se acabó ustedes entrenaron vos me buscó un play allá me dijo que iba a buscar un gimnasio no Puebla Puebla yo llegué a Puebla un domingo ustedes habían llegado a Puebla cuando creo que viernes o jueves o viernes ok y el equipo debutaba el martes si el repechaje a Puebla estaban supuestos a ser Australia Holanda República Dominicana Venezuela y Tokio y Taiwán Taiwán perdón si se apió Taiwán hace un tiempo por el COVID y Australia también pero yo creo que ellos porque ellos sabían que no iban para parte creo yo también se quedó Holanda se quedó Venezuela y se quedó República Dominicana mentalmente para nosotros lo que digo que hacemos comunicación deportiva la cosa está entre República Dominicana y Venezuela sin faltar el respeto a nadie porque Holanda tiene sus peloteros pero a nivel de grande liga a nivel amateur dame tú sabes que en el proceso de práctica había el se fue fulanito no va a participar fulanito que Venezuela no se sabe que el equipo no está completo había muchos entonces se decía que era una serie y era contra Holanda que eran los únicos que estaban en ese momento hasta Venezuela no estaba seguro de que así iba o no y nosotros yo creo que llegaron como aparte por tema llegó llegó nosotros yo le dije señores históricamente ese equipo no hay equipo débil ese equipo no juega desde los clásicos siempre nos da no nos podemos confiar y de hecho mide el juego que es y tú sabes que ese tipo de equipo juegan sin miedo porque no tienen nada que perder claro jugamos y le ganamos a Venezuela a Dominicana nos sacamos la lota si perdimos era lo que todo el mundo estaba esperando claro y no hay nada que perder si tú juegas sin presión ustedes debutaron el martes el primer juego fue contra Australia no no contra Venezuela Venezuela 14 a 4 eso fue mucho palo a palo limpio yo fui a la primera práctica del equipo a la primera no a la primera que yo fui que fue el lunes y yo me acuerdo que yo vi bateando a Joan Miesel y yo veo home run home run home run y yo digo no pues este play es un patio las dimensiones del play no son pequeñas pero la altura hace que la pelota corra muchísimo y me dijo también un par de pitcher que los lanzamientos no rompen igual a palo limpio le hicieron no perdón el de Venezuela el de Venezuela el 14 a 4 fue la primera ronda ese fue no pero el primer juego fue Venezuela el primero fue con Venezuela sí seguro sí el primero fue con Venezuela que ganamos después jugan ellos que Venezuela perdió le ganan a ellos después jugan ellos porque nosotros le ganamos nosotros le ganamos a Nera después jugan ellos dos y después la final y después la final sí es verdad es verdad es verdad el de 14 a 4 fue la primera ronda no fue que dimos los palos fue contra México exhibición porque contra contra Venezuela le ganamos como por tres pero hubo mucho palo pero en Florida no en allá nosotros le ganamos no porque en Florida fue mucho a poco mucho a poco también sí mucho a poco si la memoria no me falla fue 14 a 4 o 10 a 4 no lo recuerdo se hace lo que se tiene que hacer Holanda salió respondor con el respeto yo creo que que el último juego que nosotros jugamos en los entrenamientos en Florida ellos nos dieron nos dieron a nosotros como 14 ponches yo creo que ellos se sentían seguros los venezolanos los venezolanos y pasan par de cositas en el hotel de Kenchercha pero la dien porque ojo a todo esto en el hotel que está dominicana está Venezuela sí y está Holanda todo el mundo todo el equipo y ustedes se ven se ven sí claro cada quien cada quien tenía su grupo usted está haciendo más bulla que todo el mundo me imagino obvio pero no ya nosotros veníamos éramos los los que llegamos primero había que adaptarse con el respeto había que adaptarse a nosotros ok ya teníamos más tiempo ya cogimos la mejor equinita ya uno sabía ya uno sabía todo a Australia se le ganó no porque ellos no ellos se retiran a Holanda perdón no pero recuerda que ellos empezaron ganando como 3 a 0 Holanda fue el complicado el complicado Holanda se fue arriba sí yo creo que fue el mismo primer el mismo como 3 a 0 sí un ron de 3 carreras eso no me dio todavía estaba muy temprano no me dio yo no en ese juego independientemente de todo yo no sentí no sentiste presión no porque era muy temprano y sabía con el line no que teníamos como estábamos bateando y el estadio que ayudaba que cualquier hiciste cualquier cosa ese día si la memoria no me falla porque fueron tantos juegos que uno la sacó Gori sí dos veces Raylef ¿verdad? sí la sacó Juan Francisco entre el E-Center y después de ahí ya la sí no me recuerdo si ese ya la sacó Juan Miese sé que se la sacó a Venezuela sí a Venezuela sí la final que se proyectaba se dio todavía algo en el juego que ya ellos se sienten perdidos después hay cien par de carreras el D-A si no recuerdo el nombre el sur lo de yo el de Cervate le dije a Pichito ¿nos vemos el sábado? a Gustavo Núñez a Gustavo Núñez te encargó de decirle ah mira yo tan confiado yo quiero jugar con nosotros pero yo le dije a Pichito pero que ganen o sea porque nosotros si ya estábamos seguros cuando ah nos vemos el sábado en el hotel nos vemos el sábado ok porque ellos tenían que ganar ganar de Holanda para jugar para jugar yo le dije en el meeting antes de la oración cuando vos le habló y le dije muchachos llegó el sábado que yo quería y fuera de coro ¿tú querías verlo en la final a ellos o te daba igual? en serio yo lo que quería es pasar aunque tú le ganaras a los chivalotes de Agua Caliente pero hay algo claro que yo decía yo quería por un lado Venezuela lo que yo pensaba yo quería y lo hablé con mi rumbo que era Calembo yo quería Venezuela por el tema del ánimo porque yo sé que iba a estar más alto la motivación y el tema de ser de Holanda como que nos podíamos sentir seguros y podíamos bajar y ahí había un peligro pero obviamente tú quieres en el papel tú quieres jugar con el equipo más suave llegó el juego un sábado recuerdo 2 de la tarde play como 90% de capacidad los mexicanos fueron porque los mexicanos dijeron bueno vamos a ver aquí a ti porque nunca en la vida vamos a ver la gente me hablaba mucho de Julio pero más que de Julio de ti de Melky y de Bautista que me imagino yo que te llegaron varias ofertas para quedarte jugando allá sí ok vamos a hablar de eso ahorita ojalá él me acuerde de hablar de eso ese día tiró nada más a Liz yo le entrevisté el día anterior Liz es un tipo muy pausado es cristiano Liz no tiró su mejor juego ese día inclusive Venezuela se va alante 3 a 0 3 a 0 y ese día viene el home run de Melky con recta alta tú y Melky tienen una puerta no yo no una puerta sino yo le decía que yo lo necesitaba pero que no que si alguien la sacaba no había una puerta entre ustedes del primero que daba home run porque tú tuviste en la práctica sí la sacó Melky cuando estaba entre a 0 tú hablaste en el yoga o estaba muy temprano para hablar sí hablé pero ya yo hablé ya nosotros con la ventaja porque cuando se armó el el ya nosotros o sea ya nosotros teníamos la ventaja yo les dije a los muchachos que porque ahí después que salimos como que nosotros provocamos el tipo no perdió el pitcher de ellos y yo perdiendo el perdió y provocó y provocó y entonces los muchachos salían entonces después de ahí yo me quedé tranquilo pero entonces luego de ahí vienen las carreras entonces ahí yo yo jaleé al equipo Manielo y todo el mundo y lo llamé porque vos le ibas como no 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 lo jaleé y le dije óyeme nosotros salimos de aquí nosotros salimos de Dominicana con un propósito estamos ganando estamos a leer de 6 yao para conseguir lo que nosotros queremos vamos a dejar dije algo que no lo voy a decir y vamos a ponernos a jugar pelota olvídense de que ellos hagan ellos están abajo que ellos estaban estaban entonces eso es lo que ellos quieren no podemos jugar el juego de ellos ellos estaban había un tema que pasó yo no entendí los perreos perdiendo el juego si no tampoco no lo entendí porque eso no es normal yo a mí ese le perrió un home run pero ellos los perreaban claro ya yo no sé si llegó a ser personal pero el juego en algún momento se salió de control inclusive escuché no voy a decir de quién que uno de los problemas vino porque a mí ese se la querían pegar en el juego anterior y el pitcher le dijo al Manny no me saque para pegársela a él se vio de hecho en la Jede lo comentaron y ustedes de eso lo hablaron no porque todo el mundo lo vio que él dijo uno más y el Manny él obviamente no de hecho venía a Gordy a batear para pegársela a Gordy y el uno más ustedes lo interpretaron que ustedes saben de eso que era para pegarla de hecho de hecho viene un traen otro bateador Gordy la saca también traen otro pitcher Gordy la saca y ahí ya ya los muchachos están dispuestos a lo que sea pero vos y yo tranquilos pero son temas se le gana a Venezuela en un juego picante parte del juego y además Venezuela y Dominicana juegan después en el hotel nos felicitamos claro y que tienen la misma idiosincrasia juegan igual caliente tú perreas yo perreo y obviamente que todo el mundo quiere ganar y era por un pase a unos Juegos Olímpicos representando a tu país tú entiendes que lo más seguro pone la sangre un poquito más caliente Héctor Bord ¿qué significó en el equipo? aparte de ser dirigente él ¿qué significó? yo creo que el ser humano y el joven y como que nos dejó ser a nosotros no ser humano y el tan él se adaptó a nosotros no era tan riguroso no simplemente que es lo que ustedes quieren vamos a hacer esto obviamente dentro del marco de respeto se involucró en el equipo demasiado no quedaba goling era el manager que estaba viendo no, no ven yo cojo el otro día en segunda y la chelcha y tuvo en todo el proceso del equipo no es ese manager que voy a estar yo por aquí yo soy el manager de ustedes no, no parecía un jugador más hubo varios jugadores que fueron clave yo te había mencionado que son tipos que la gente lo conoce mucho la pelota invernal y son obreros de la pelota Gustavo Núñez Pichito que para mí fue clave ese tipo hizo un buen juego doble play segundo y cuando el tipo se fue Pichito jugó parece que jugó mucho desafío es un tigre para jugar pelota y Gori Gori la gente vio los palos Gori es un aparente el ser eso tuvo mucho que ver el doble play de que él tuvo el contacto visual con el cogedor fue a Venezuela que le hizo ese doble play a Venezuela que significaron esos dos peloteros porque todo el mundo sabe los palos de Juan Francisco lo que significa Melky Julio que es el prospectazo ahora pero Gustavo Núñez y Gori fuera de los palos que tienen y del trabajo que hicieron en el tejeno yo creo que en cuanto al ambiente yo creo que en cuanto al ambiente ayudan demasiado porque también fue parte de los que siempre decían si estaban en la chercha atrapan esta música vamos a bailar si porque Pichito es corista y Gori yo no sabía que era tan corista Gori Gori es el final o sea que Gori en la celebración lo devolvieron como cinco veces porque él quería buscar la champaña oye y le decían espérate que todavía no se puede tipo clave hay gente detrás de Héctor Gómez yo digo Héctor Gómez la que sabe que es Lembo que trabaja en el Licei el Clovis del Licei son tipos que se sacrifican también muy fácil ese muchacho tiene un chiquito una niña son tipos clave ¿verdad? y el otro muchacho del escogido ¿cómo se llama? Ovejo el Ovejo que es muy buen muchacho también Mariana 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 es una mexicana que trabaja en Arizona y trabaja para el escogido también que se sacrifica también igual que trabaja en la parte de logística pero que fue clave para la estructura y toda la comodidad muchas cosas que yo la sé porque ella me la comentó que la hacía como se dice a costillas recos y después se la reportaba literal a Gómez mira iba a pasar esto y yo tuve que claro le reembolsaban lo que sea pero que muchos de los muchachos no se dien cuenta pasaba como que era parte de ok si bien José Gómez el rol de José yo creo que fue fundamental el quedarse afuera y poder ir ayudando en cosas que no pero la gente dice ah este es el sí pero él él por un lado fue él quien tuvo afuera para hacer todas las cosas que se necesitaban desde afuera desde que Juan Francisco le faltaba una liga a fulanito le faltaba un espai y facilito y y conformar conformar el grupo dependientemente de que dijo que muchos no teníamos trabajo y todo convocarlo yo creo que es lo más difícil a ti te ha tocado llorar después del campeonato o sea de felicidad con el Lisei te ha llorado te pasó ahora sí o sea por yo sentí que que había ganado una serie mundial por por todo lo que pasamos como que yo me sentía bien pero dos cosas cuando Julio cogió eso fue lo que me puso cuando Julio no no cuando Julio hizo la jugada en el noveno la de cabeza que los lentes se les rompen a él que yo se lo paso yo se lo paso yo le digo entero ahí buena jugada que si ok y le digo mira se rompieron los lentes me dice no me importa capitán o sea eso me o sea por la edad yo sabiendo lo que lo que él estaba sintiendo de 20 años yo dije eso me puso y ya cuando hicimos el último año por todo el sacrificio que veníamos pasando tú estás lejos de tu familia tú no podés tú sentiste que tú caminas del hotel a la guagua todo eso sale en ese momento todo eso es una mochila como que se abre es un paracaídas yo me iba cogiendo yo iba bien contento como que cuando me fui acercando y el primero que iba a hacer fue a Pichito yo dije ya te soy sincero cuando ustedes estaban en el centro con el letrero y sonó el himno yo en el en el gran stand se me salió la lágrima yo que no vi un hit pero si viví parte del proceso del proceso el ser dominicano eso tú escuchás el himno por allá y los muchachos todo el mundo cantado y por te digo porque yo viví el proceso porque creo que fui el único periodista aparte de Melvin que trabaja en el equipo que cubrió los eventos a Florida si fue un grupo pero a Puebla nada más fui yo de medio de comunicación a ti te han pasado cosas muy positivas en tu carrera la pelota invernal un grande liga te voy a mencionar tres momentos que tienes que llevar uno si tú te vas de viaje y te dicen tú nada más te puedes llevar ese momento para que tú lo pongas en video nosotros dos ya lo vamos a borrar el doble que le diste a las águilas con la base llena en el 17 para ganar la serie final la jugada que le hiciste a Motorita que tú sabes que tú y yo tenemos un tema como ese y el pase a Tokio se tiene que llevar una de las tres una de las tres yo creo que el pase a Tokio ¿por? porque o sea representar el país aparte de yo digo que yo soy más liceísta que dominicanos pero por todo el proceso que implicó y yo sé que porque por ejemplo tú estás jugando en el lice había mucha facilidad y yo estaba viendo mi familia estaba mi papá la comida y el país y el país el país está en y todo eso como que no hay dinero en el liceí tú estás cobrando un sueldo ahí no había era una dieta pero tú no podías comer no podías hasta con dinero no podías comer lo que tú quisieras y el grupo lo que como yo dije yo creo que este es el grupo más especial de los equipos que yo he jugado tengo una pregunta de eso tú has tenido grupo con los menores no increíble pero esta es la unión como vamos para allá o sea el mejor grupo que yo he jugado en tu carrera en mi carrera eso son palabras eso es mucho decir varios me lo dijeron Melky Cabrera me lo dijeron bueno Melky Melky tiene más tiempo que yo en Grandeliga y somos prácticamente contemporáneos en cuanto afirma pero ¿qué se espera ahora? entonces se van ya unos días a Tokio ya el torneo se aprieta va Japón Estados Unidos ¿qué qué esperas? no porque yo sé que ustedes lo que quieren es traer una medalla ¿cuál es la mentalidad y el enfoque? ¿cuál es? ¿es oro? es el oro sí y yo sé que no estamos en la misma división pero ese jueguito quedó una cosita del jueguito que quedamos con Estados Unidos obviamente obviamente Japón me imagino que tiene que ser favorito por el tema de estar en su casa y el equipo que puede conformar pero esto es pelota y yo creo que la unión va a ser fundamental y es que todo el mundo está peleando por Lee que quiere participar yo creo que eso eso está por encima de nombre y de todo para cerrar se fueron 40 minutos en 10 minutos sí Priscila Rivera capitana de la selección de voleibol de la reina del Caribe tiene dos años diciendo un año que cuando ella termina el ciclo olímpico ella se retira de voleibolista ¿a ti te ha pasado por la mente o te pasó en este proceso en un día en tu cama tú dijiste Concho yo me metí en un juego olímpico cosa que yo nunca he hecho si yo gano probablemente o no No porque tengo un compromiso con con sí dar una marquita a mi a mi carrera porque como yo siempre he dicho yo yo determino mi carrera dependientemente de lo que pase ahora de esta ordinaria no por por los números que yo he hecho sino por el tiempo que yo me he mantenido me he mantenido jugando pero tengo un compromiso de darle un campeonato más al Lisei ¿cómo así? claro porque yo todavía a mi no me cabe que de seis equipos el Lisei ni pasó a lo de Red Robbins yo todavía tengo o sea la espina que tú tienes que te está doliendo que tú tienes y si el Lisei es campeón este año ¿te retira? fácilmente fácilmente yo sé que mucha gente ¿tú nunca me ha hablado de eso amigo? no no pero pero tú sabes yo no quiero yo digo yo quiero jugar pelota yo no quiero estar yo entiendo que puedo jugar pero tú sabes el trabajo yo no quiero dudar tanto tiempo de que venía a jugar pelota invierno nada más y entonces ya el tiempo de la familia estar con Emilio estar con Gael como que son los hijos de Emilio hay muchos sacrificios que tú dices concholes pero ni económicamente entonces ese tiempo si yo no estoy haciendo sacrificios que económicamente yo lo voy a yo ven entonces yo lo que estoy gastando de los míos y no estoy pasando tiempo con ellos cuando uno va ganando edad esas cosas se van importantizando o sea la familia no es que no importan pero cuando uno va ganando edad se importan más porque la madurez te da eso o sea que si tú ganas un campeonato con el Lisei dependiendo lo más seguro lo va a hablar con tu esposa con tu familia hay una posibilidad de que tú dejes de jugar pelota vamos a cerrar así vamos a cerrar así Emilio papá gracias suerte gracias y a la gente que me apoye suerte porque yo sé inclusive grabé un video yo te dije ahorita que yo soy vago para grabar YouTube y él lo sabe y yo lo hago como me sale y ese video yo estaba sentado en Puebla y dije yo voy a grabar este video pues yo me puse a pensar Melqui Cabrera tiene hijo familia tiene cuarto en el banco no necesita eso Bonifacio está bien hijo familia cuarto en el banco José Bautista millonario en dólares y están aquí en una burbuja cogiendo lucha porque no es lucha de que no tienen que comer pero que no pueden salir que tienen un horario de comida y están aquí mire mi hermano el que no juega por su país es porque no quiere gracias nos vemos en una próxima le saque una no porque eso es mi madre que yo pensaba que me iban a decir que no pensaba que me iban a decir que no que iban a otro pero yo lo no otra pregunta el rebote para el mismo cerca del aro con el cristal y no no